Hola, ¿cómo están mis amigos? Los Aurelio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Suscríbanse a mi canal de YouTube y también me siguen en todas mis plataformas sociales Aurelio Moreno en mi canal de YouTube. La tecnología se sigue apoderando del béisbol y lo último que se está probando, ya de hecho lo están haciendo algunos equipos, hoy lo estaba haciendo el equipo de los medias blancas de Chicago, el catcher Grandal lo estaba haciendo. En lugar de dar las señales, sabe que los catchers siempre dan las señales con los dedos al pitch. En lugar de dar las señales de esa forma, ahora se está experimentando con un aparato, un dispositivo que se le conoce como Pitch Com y se está probando por ahora Pitch Com, en el cual el catcher tiene un aparato aquí en la muñeca o en el antebrazo, más o menos así como los que usan los corebacks en la NFL, ¿verdad? Pero es un aparato, un aparatito aquí y entonces aprieta unos botones y en lugar de dar la señal con los dedos como tradicionalmente se hace, él aprieta el botón y esa señal se le envía al pitcher y a otros tres o cuatro jugadores en el infil. Ellos tienen unos aparatos en los oídos y así como hacen como en la NFL, cuando de la banca le envían señales a los corebacks y dentro de los cascos ellos tienen unos audífonos donde se pueden comunicar entonces las señales. De esta forma se espera, y esto es lo interesante aquí, que no se roben más las señales, que no le roben las señales al catcher cuando hay un corredor en segunda, por ejemplo, cuando hay el coach de primera o el coach de tercera a veces le puede ver la señal al receptor. De hecho el bateador, si ustedes se han dado cuenta, el bateador cuando se para al plato, le va a batear. Ustedes siempre, no sé si se han dado cuenta, si han fijado que el catcher siempre lo está mirando, lo está mirando hasta que el bateador no se pone nuevamente de frente a ver al pitcher, es cuando el catcher envía la señal, es para que precisamente el bateador no le robe la señal al catcher. Entonces para evitar esto, los catcher ahora están utilizando este aparato en la muñeca, acá en el antebrazo, le envían la señal de manera electrónica al pitcher, el pitcher la recibe y entonces hace el lanzamiento. Esto lo están probando algunos equipos, a algunos equipos le han parecido bien, a otros equipos no les ha gustado tanto la idea, pero se está probando ahora en el Bilbo de Grandes Ligas como una alternativa para evitar el robo de señas. Y con esto me despido, pero solamente por ahora Aurelio Moreno, y como siempre por favor los invito, suscríbanse a este canal, al canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias.